Se trata de Ana Bereni, ex-corista de Luis Miguel y cantante, quien después de renunciar a la gira del sol por Sudamérica aprovechó el momento para rifar un artículo del mexicano a cambio de seguidores en sus redes sociales. Y es que en diciembre pasado, Ana decidió renunciar a la gira de Luis Miguel en la cual recorrerá gran parte de Sudamérica y además se tomó el tiempo para aclarar el porqué de su separación del equipo de trabajo del sol de México, todo fue por falta de comunicación entre ella y su equipo de trabajo. Tengo que admitir que desafortunadamente conocí a un par de personas con quienes no me llevo bien. Los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda, debido a estas situaciones en la gira, no lo disfruté tanto como pude, no fui feliz. Siempre tuve que censurarme, nunca podía decir lo que pensaba porque las personas lo tomaban de forma errónea, confesó la barítono y ex-corista de Luis Miguel. Días después de publicado el video en YouTube, Ana volvió a aparecer. Esta vez lo hizo a través de la red social Instagram, en donde publicó un video en el que admitió que rifará un artículo del galán mexicano siempre y cuando llegue a la cantidad de 20.000 seguidores. Sin embargo, y a pesar de las exigencias de los internautas para que la cantante revelara de qué clase de artículo del cantante se trata, la bella mujer no dio detalles sobre lo que rifará si llega a los seguidores solicitados. Hay que seguirla para ver qué rifa de Luismi menor que 3 pic.twitter.com barra m4 de GSJ6pp, libros y tragos, arroba señora tequila, januari 4, 2019. Todo indica que esta mujer está buscando hacerse de un hombre bajo el sudor de su propio esfuerzo y tratará, a través de la rifa del artículo de Luismi, conseguir más espectadores que conozcan su trabajo y calidad artística. Texto, Rodrigo González